¡Hola mis miniaturas! ¿Cómo andan? Espero que la estén pasando súper bien Yo la estoy pasando ¡Genialísimo! ¿Qué has? Hoy les quiero avisar que voy a tener un nuevo canal que se va a... ¡Ay se me cae! Voy a tener un nuevo canal Y que nadie quiere que se pasen a suscribir a mi nuevo canal, ya que está ¿Por qué? ¿Qué pasa si no? ¿Qué pasa si no? A esto Bueno, entonces quiero que se pasen a suscribir a mi nuevo canal que se va a llamar ¡Habla Kika! ¡Sos familiados! Que creo que se va a llamar la familia más loca del mundo No, no, no ¡Mile y su familia! ¡Sí! Milena y su familia, creo que se va a llamar Milena y su familia Así que, díganle a sus amiguitos o a alguien Que se pasen a suscribir a mi canal Milena y su familia Así que, se van a dejar ahí abajo Y sáquenle una captura ¡Delphi con Delphi 26! ¡Lago, rodá, Lago! ¡Miren, chicos! Chicos, entiendo con qué haces Bueno, yo les dije, voy a poner Abajo voy a poner Milena y su familia Y, a ver, Salí, que tengo que grabar de nuevo Se va a llamar Milena y su familia Y, a ver, vamos a estar grabando ¡No te metas al frente que no se ve! Ahí está el televisor, yo estaba mirando mis videos A ver qué tal salieron Y veo que el video salió todo borroso Así que, la verdad es que yo no puedo vivir así ¡Sí! Así que, mi nuevo canal se va a llamar Milena y su familia Se lo voy a dejar por ahí abajo Yo les dije, dale, captura Se le hagan las fotos al celular Se la pasan y le escriben Suscríbete a este canal Mirar a su familia Se la pasan a otro, a sus amigos A alguien, así vamos a crecer Va a crecer nuestra familia, chicos ¡Loco! Así que Bye Espero que les encante mi nuevo canal De Milena y su familia Y espero tener muchos espectadores Voy a mostrar bebés de bon Voy a mostrar mi familia Me voy a andar disfrazando de otras personas Voy a ser como... Espero no me saludaron a mí Hola, ya te he saludado No, a mí no me he saludado Porque decidí que este canal es muy aburrido ¿Este canal? Este canal es muy aburrido No tengo suscriptores Así que... Voy a hacer un canal nuevo Este canal es muy aburrido Así que voy a hacer un canal nuevo Que se llama Milena y su familia Yo tengo el nombre Así que... Bye Espero que se suscriban a mi canal Milena y su familia Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.